En el plantillo que por primera vez Arturo Castellón decidió hacer una prueba con un triazol y Timorex Gold. Que hable Arturo de, ya aquí ya tiene tres aplicaciones, ok, con Timorex Gold. Tres aplicaciones. Este plantillo tuvo tremenda cosecha el año pasado y quedó medio golpeadito, pero si ustedes ven con las aplicaciones del Timorex se recuperó, se estableció, tiene una buena cosecha de nuevo, quedó medio bastante golpeado, pero se ha recuperado, usted lo puede ver, y tiene buena cosecha. Y ahorita ya en los próximos días le va a quedar la tercera aplicación de Timorex a este plantillo. Y pueden ver la cosecha, pueden ver el grano y pueden ver que la planta se está revistiendo. Y antes de la cosecha fue aplicación solo Timorex. Solo Timorex. Y la segunda fue solo Timorex, ahorita ya viene con Mega Cobre. Pero lo más bonito de este producto es que vean cómo se ha revestido el café, cómo ha vuelto a, como una planta nueva, pues esa es la verdad. Pueden ver el follaje. La regeneración de tejido. De tejido. ¿Ves? Y el color que tiene, pues que es un color intenso, verde. Ustedes lo pueden ver, pues ahí. Y está parejo, pues. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice usted?